2 y 2, 2 outs. En primera base está corriendo Núñez. Conecta Batazo Roja por el short. La tiene en el campo corto, el disparo a primera y lo pone fuera. Yo también, la adrenalina estaba alto. Conecta Batazo por el lado izquierdo, la tumbó solamente el campo corto. El primer hit del partido. La oferta aquí viene Núñez. Está conectando Batazo profundo por el jardín de la derecha. Va hacia atrás el jardinero derecho. Se queda con ella, va para la tercera base. El corredor de la intermedia barrera se está llegando. Cuarto episodio para los orientales con hit al jardín izquierdo y al bate viene. Gran out ahí de Rodgers a Bonifacio. Ahí cambió el inning por completo aquí. Toca. La tiene el receptor. El disparo va a primera. Out. Es el bateador de turno. Encuentra a Blanco. Al primer envío, Cano está conectando Batazo hacia el jardín de la izquierda. La bola pica. Se va hacia atrás. Viene anotando desde la segunda base Blanco. La primera carrera del partido. Doble Batazo para Robinson Cano. Cero y dos la cuenta. Conecta. Cañonazo. Lugo que va de hit al jardín central. Tapia la devuelve rápidamente al cuadro. Y en primer está Dauer Lugo. El picheo de Valdés aquí viene. Solar de Acesión está conectando Cañonazo de hit al jardín central. Lleno, lleno, lleno. Este fin le pone al bate nada más. Como le gusta Mike Rodríguez. Sabroso. Hay un tigre en segunda. Here's the pitch. Bien colocado. La bola se va de hit. El corredor en tercera. Viene para la goma, señores. Nivelado el conteo en dos bolas y dos surprise. Here's the pitch. Cuidadito. Difícil. Se veía venir. Iba a ser muy difícil. En el estadio Quiqueya, Juan Marshall. William Jerez. Here's the pitch. Hey. Le pone el bate nada más. Y la bola pica buena. No, pero así no. Key moment of the game. Here's the pitch. La línea de hit. El center fielder. Rápidamente el corte. Y las estrellas tienen las bases llenas. I can't believe it. Of the game grander. Here's the... Ay. Lo golpeó. I can't believe it. Wow. Perdió el control de ese picheo. Esto es un key moment grander. Here's the pitch. I can't believe it. Eso es lo que él está haciendo. Él va a ganar o perder la batalla como los hombres. La bola está en el aire. El right fielder llegó, capturó. Viene rápidamente el disparo a William Phil. Here's the pitch. El trueno por el right fielder. Señores. Quítense del medio. Quítense del medio porque ahí vienen. Ahí vienen los tigres del Liza. Y te lo dije. Ahora es que falta béisbol. Here's the pitch. Le pone el bate nada más y la bola pica buena. Se levanta. Patea 4.58. Grandes ligas. Es grandes ligas. Y ahí va otro tablazo al right fielder. No. La bola choca contra la pared. Está montando un show en la final. Robinson Cano. Néstalee Félix. Noveno episodio. Here's the pitch. Le pone el bate nada más. Señores. Néstalee. Here's the pitch. Conecta un batazo por el left fiel. Garinero izquierdo. Llegó. Capturó. Y terminó el juego.